No somos superiores, tampoco somos inferiores. Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y oportunidades. Eso es igualdad. Las relaciones de igualdad se basan en el respeto y la cooperación. Para vivir una sociedad con igualdad y en paz, necesitamos la participación de todas y todos. Juntos, por una sociedad igualitaria. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.